Alberto Rubio, Cucu CCMH, explota, estoy hasta la polla ya de toda la crítica que viene con el puto programa. La final de la quinta temporada de Quién quiere casarse con mi hijo, está a la vuelta de la esquina y parece que alguno de los participantes no puede más. Si en el programa vemos un Alberto Rubio que prefiere mantenerse callado, en las redes sociales hemos visto a uno totalmente distinto. El pretendiente de Pepe ha hablado claro y ha dicho que quiere que acabe ya el programa por las críticas que está recibiendo. Se ve que el montaje del programa está mostrando un Rubio diferente a cómo es él en realidad. No se parece ser lo único que sabe decir el pretendiente cuando vemos el espacio de cuatro, por lo que ha explotado no sin antes advertir de esto, me voy a poner en plan ordinario. A través de varios stories en Instagram, ha demostrado que de indeciso no tiene nada y de pelos en la lengua, tampoco. Sin más preámbulos, Rubio empezó a soltar todo lo que pensaba. Os voy a decir que estoy hasta la polla ya de toda la crítica que viene con el puto programa de los cojones y por eso quiero que acabe ya de una puta vez, declaraba el participante de la quinta edición que el día 15 de noviembre descubriremos si es quien llega al altar para casarse con Pepe. Agradecido con sus fans. No obstante, Rubio ha querido agradecer a sus seguidores el apoyo y mostrarles a través de las siguiente palabras que son imprescindibles, a pesar de ello, para todos los que me decís que me queréis, que me apoyáis y todas esas cosas bonitas que me decís invirtiendo parte de vuestro tiempo, muchísimas gracias y mil besos para todos. A continuación, añadía, de verdad que si no fuera por lo que hacéis vosotros cuando nos decís estas cosas y cuando nos paráis por la calle, nos pedís una foto y demás, esta sería una experiencia totalmente negativa. Gracias.